Los violentos La alaceta Me adiestraste, más me vienes a acompañar Tú me creaste para edificar Tengo herramientas para batallar Tú me capacitaste, Señor Me adiestraste, más me vienes a acompañar Soy un instrumento Contra lo malo o violento En todo momento, en todo momento Hago la voluntad del Señor Soy un instrumento Contra lo malo o violento En todo momento, en todo momento Pa' esto hay que ser violento Así que atento Tú no desmayes en ningún momento Hay que esforzarse y ser valiente Pues hay que hacerlo si somos el instrumento Pa' esto hay que ser violento Así que atento Tú no desmayes en ningún momento Hay que esforzarse y ser valiente Pues hay que hacerlo si somos el instrumento De Dios aquí en la tierra A él mi corazón se aferra, abre las puertas y el hombre me las cierra No desespero en la vía, porque es la bendición que esta familia es obvio que ella es mía Desde la creación del mundo que he escogido, entre las sociedades he sido distinguido Tal vez por lo que hago o por lo que escribo, pero solo soy un instrumento del Cristo vivo Soy un instrumento, contra lo malo y violento, en todo momento, en todo momento Hago la voluntad del Señor Soy un instrumento, contra lo malo y violento, en todo momento, en todo momento ¿Qué clase de cuadre? Tengo el ADN de mi padre, más la unción que me acompaña donde quiera que me pare Y por lo tanto, no funciona independiente, mi manual de instrucciones me lo da el omnipotente Y no sigo, aunque el mundo entero siga, no daré un paso sin que mi padre a mí me lo diga Soy violento, por los falsos argumentos, a Cristo yo represento, de él yo soy un instrumento Soy un instrumento, contra lo malo y violento, en todo momento, en todo momento Hago la voluntad del Señor Soy un instrumento, contra lo malo y violento, en todo momento, en todo momento Tú me creaste para una función, y ejercerle esa es mi intención Me diste vida y aliento, y como violento, destruyo toda maldición Tú me creaste para edificar, tengo herramientas para batallar Tú me capacitaste, Señor me adiestraste, más me vienes a acompañar Tú me creaste para edificar, tengo herramientas para batallar Tú me capacitaste, Señor me adiestraste, más me vienes a acompañar De la A a la Z, al exurgo, para lo violento Salve, lo violento, lo violento